Ahí vive todo el tiempo diciéndome que me ama Pero llega el vierte y la cosa cambia Es porque compongo y canto en casa madrugada Crees que tengo otra y el celo la mata Pero se equivoca, sigue y ya soy nada Mira que la noche está buena pa' gozar Ven, échate pa' acá, regálame tu amor Esta sueñadera pasó de moda ya Y es mejor aprovechar las bendiciones de Dios Pero si esa es tu forma de querer Se lave, se lave Aunque si quieres estar mejor mujer Amame, amame Cuando estés brava y me mandes a volar Bésame, bésame Si te hago falta y quieres reconciliar Ay, venga, bésame Ay, amame, amame Se lave, se lave Que entre las mujeres Yo no veo a más nadie Se lave, se lave Amame, amame Que entre las mujeres Mi corazón solo a ti te quiere ¡Eh! 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 Pa' que te preocupas porque te amargas la vida Si mi vida es tuya Si mi vida es tuya Te la dito viva Ya deja la duda Que tanto te mortifica Más bien dame un beso ¡Wah! Que viva la vida No pierdas tu tiempo en chistes y mentiras Mira que la noche está buena Pa' gozar Y vamos a rumpiar Regálame tu amor, tu corazón Esta peleadera pasó de moda ya Y es mejor reconciliar Si tú eres mi pericia Pero si esa es tu forma de querer Se lave, se lave Aunque si quieres estar mejor mujer Amame, amame Cuando estés guapo y me mandes a volar Pénsame, pénsame Y si está bien y quieres reconciliar Ay, venga, grájame Ay, se lave, se lave Amame, amame Entre las mujeres Yo no veo a más nadie Se lave, se lave Amame, amame Si entre las mujeres Mi corazón yo no a ti te quiero Música 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 ¡Gracias!